La Fiesta del Sol La Fiesta del Sol Quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Upa liu pa liu Upa liu pa liu Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Ya comenzó a jaripeo la gente aplaude con emoción Y un toro viene rodado muy bien coleado por Don Abón Y abra talar un toro pa' que lo monte Don Felimón Y me hagan sus lanzadores correa la riata con gran primor Bonito es el jaripeo y cuanta su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Upa liu pa liu Upa liu pa liu Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Un toro pa' que me mire mi amor Upa liu pa liu Upa liu pa liu Upa liu Donde los charros valientes dan con sus cantos la invocación El jaripeo su festejo que huele a surco y a tradición Relevo de la visión Relevo de la faena Más admirada de mi nación Bonito es el jaripeo y cuanta su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Upa liu pa liu Upa liu Upa liu pa liu Upa liu Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Ay, ay, ay Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando Ay, ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando O es que tengo mala suerte O es que me está lloviznando Y ándale Pero si vieras seco mi chaco en miguera aladera Y ándale Pero si cuando seco mi chaco en miguera floreando Y ándale Me dices Me dices Que soy un necio Porque me ando emborrachando Y al pesar de tus tres precios Yo quiero Seguir tomando Y ándale Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero que bellas paso las horas vaciando botellas Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale 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 uno del otro porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen caricias como si fueran novios que se quisieran arbolito, arbolito bajo tu sombra voy a esperar que el día cansado muera y cuando estoy solito mirando al cielo pido pa' que me mande una compañera arbolito, arbolito me siento solo quiero que me acompañes hasta que muera hasta que muera y mucha gente como si fuera hasta que muera bien va a ser pan hur